De los creadores de las telenovelas mundialmente exitosas, Jesús. Conocerán la verdad y ésta los hará libres. Y Moisés y los diez mandamientos. Una zarza en llamas que no se quema. Llegan a Visión Latina, tres impactantes historias bíblicas. El rico y Lázaro, dos amigos de la infancia que viven en los tiempos del rey Joacín. Gracias, Asher. ¿Por qué te estabas escondiendo? El pueblo hebreo se aleja de Dios. Y el profeta Jeremías alerta sobre la destrucción de Jerusalén. Ignorando las leyes, los mandamientos. Si continúan actuando así, perderán todo lo que Dios les dio. José de Egipto, la historia del hijo preferido de Jacob. Que es vendido como esclavo por los celos de sus hermanos. ¡Adiós, José! ¡Lleva! Y el rey David. La vida de un adolescente, pastor y músico que ungido por el profeta Samuel. Se convierte en rey de Judá. Hasta conquistar la capital del reino de Israel. Jerusalén. Tú fuiste el escogido, muchacho, para ser el nuevo rey de Israel. Muy pronto, el rico y Lázaro, José de Egipto y el rey David. Tres superproducciones épicas que escribirán un nuevo capítulo en el corazón de nuestra audiencia. Solo en Visión Latina TV. Abriendo nuevos horizontes.